Durante un debate de control político realizado en la Comisión Sexta del Senado, se revisó el estado de la Asociación Público-Privada para la Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena. Avanza un contrato público-privado, APP, con el fin de recuperar la navegabilidad del Río Magdalena. Un balance positivo para el país cuando el Congreso de la República, en sus competencias, en sus facultades y en su sabiduría, examina con el Gobierno Nacional el avance en los proyectos de infraestructura. Lo que el señor Presidente de la República nos ha pedido a través del Plan Nacional de Desarrollo, Legalidad, Emprendimiento y Equidad. La Federación Nacional de Navieras, FEDENAVI, hizo presencia en el debate sobre el estado de la APP, buscando mejorar las condiciones de la vida de la población. Fue una jornada muy buena para el país. Pudimos explicar en detalle lo que es la APP del Río Magdalena, la nueva visión que la señora Ministre Cor Magdalena les dio, y vemos cómo esa nueva visión va a generar un impacto importante debido a que se van a condensar las inversiones en las zonas donde podemos generar más desarrollo y aumentar la competitividad del país. Esta APP cuenta con el apoyo, asesoría y seguimiento del Instituto Humboldt, entidad orientada a la investigación científica sobre la biodiversidad. El Instituto Humboldt ha hecho un trabajo de la mano con Magdalena que queremos destacar y que viabiliza muchísimas de las propuestas que se han hecho durante los últimos meses para disminuir el impacto que pueden tener las obras, incorporar a los pescadores y a las comunidades locales y desarrollar un programa de monitoreo adecuado para los próximos años. El senador del Partido Liberal manifestó su preocupación sobre el tema. Buscamos que la navegabilidad del río Magdalena sea una realidad. Todos los gobiernos, se podría decir prácticamente que han sido indiferentes con nuestra arteria. Este proyecto de navegabilidad del río le generaría millones y millones y millones de beneficios a Colombia. Se espera que la presidencia en unión con el Congreso de la República den viabilidad a la ejecución de este magno proyecto.